Fotos, 7 muertos y 86 heridos tras descarrilar tren de pasajeros en Marruecos Se trata del accidente de tráfico ferroviario más grave desde 1993 cuando chocaron dos trenes en Temaná, en las afueras de Rabat, causando entonces 14 muertos y Más de 100 heridos un, al menos 7 personas murieron y 86 resultaron heridas al descarrilar un tren de pasajeros en la localidad de Bugnadel, a unos 20 kilómetros de Rabat, según el balance provisional de las autoridades sanitarias marroquíes Entre los heridos, 7 están de gravedad, explicó en declaraciones a la prensa en el lugar del accidente el director general de la Compañía Nacional de Ferrocarriles, ONCF, Rabie Kachelay El responsable marroquí subrayó que se ha abierto una investigación para determinar las causas y circunstancias del siniestro Todos los pasajeros bloqueados en los vagones siniestrados fueron evacuados y se dieron por finalizadas las tareas de rescate Los efectivos de rescate, acompañados por perros, y los diferentes cuerpos de seguridad realizaron un enorme despliegue en el lugar del siniestro Hacia donde se han trasladado numerosas ambulancias, y donde se observó sangre, restos humanos y numerosas piezas de equipaje y ropa de pasajeros que estaban dispersados en el lugar La agencia oficial de noticias marroquí MAP informó que el rey Mohamed VI dio instrucciones a los diferentes responsables para evacuar a todos los heridos al hospital militar de Rabat Considerado el mejor equipado en toda la región y reservado para los uniformados El accidente ocurrió sobre las 10 de la mañana cuando un tren de cercanías que partió de Rabat hacia la ciudad de Kenitra, a unos 45 kilómetros al norte de la capital Se salió en el camino de la vía por razones desconocidas, lo que provocó que se derrumbasen varios vagones que chocaron con el pilar de un puente En un comunicado, el presidente de gobierno, Saadedi Notmani, dio el pésame a los familiares de los muertos y señaló que la prioridad en estos momentos es atender a los heridos Por otra parte, el director general de ONCF apuntó que los equipos de la compañía están trabajando para retomar cuanto antes el tráfico en tres líneas entre Salé y Kenitra que quedaron interrumpidas tras el accidente El responsable marroquí añadió que se trata del accidente de tráfico ferroviario más grave desde 1993 cuando chocaron dos trenes en Temana, en las afueras de Rabat, causando entonces 14 muertos y más de 100 heridos